Empezamos acá con un nuevo video Asando pollo Chojineandolo Quitando los últimos pelitos Grumas porque el pollo no tiene pelo Pero yo le digo pelo A la madre A la madre Es que tiene unos pelitos cachitos Son canutos A la madre Es que aquí las que sabemos somos las hembras Sí, sí Es el que fue a desplumar la vaca Todos modos El que siempre ha hecho esas cosas sabe más o menos Vaya, ves Pero no trae pelo Trae unos pelitos finitos Aparte son las plumas Esas son plumas recién nacidas Bueno, entonces el día de hoy estamos por acá En la casa del varón Podríamos decir, verdad Solo que no está el varón aquí para que él nos explique el motivo De todo esto Y... Pero ya lo van a ver ustedes en cámara Ahí está Ya ves, se te va hinchando la pata Miren, ve que gran pollo va Que es gallo Gallo Ya le sale eso Ya la vamos a sacar en la mesa Bueno, y por acá tenemos al varón El mero mero Erick Hola Por acá Por acá estamos La verdad que un poco sorprendido Y a la vez contento va por lo que ustedes vienen a hacer el día de hoy acá Ajá La verdad que me emociono Me llena de emoción, verdad Ya hace... Hace días de que no... De que no compartimos, va Ajá Como decirle tranquilidad, verdad Me llena... Me... Llena de emoción, verdad Me... Me anima, pues, verdad Todo esto Ajá Porque... Poder compartir con ustedes Eh... Darle gracias a Dios también de que... Eh... He podido salir... Eh... Esas tres veces que fui al hospital, va Salir de ahí Sí... Yo sé que ahora Es bastante difícil con... Tener esto... Este... Esto encima, verdad Pero... Eh... Es lindo poder contar que... Gracias a Dios Me siento más mejor cada día, va Me siento más tranquilo y todo Entonces... Es también una... Es una forma lo que vienen a hacer ustedes De... Darle... Gracias a Dios también, verdad Sí Él nos ha permitido pasar, va Y que nunca nos ha dejado Así es Gracias a todos y... Eh... Sigan viendo los videos, va Eso... Sí, aquí venimos a preparar Un... Desayuno con usted Ajá... Y gracias por la invitación Usted también, verdad Así es cierto Aquí siempre... Serán bienvenidos Gracias Ahí están cocinando los... Los chicos No es... No es propio de nosotros, pero... Gracias a Dios las familias de acá Nos han tenido aprecio y... Y... No dicen que no hay problema Que venga... Quien quiera venir para visitar Y todo, pues va Pero... Gracias a Dios así han venido bastante Como ustedes a visitarme a veces Para ver como estoy y todo Y... Eso me ha ayudado bastante emocionalmente, verdad Sí, verdad Sí... Así es... Está bien... Entonces ya escucharon, varón Y por acá... Un permiso, varón Es propio... Entonces acá tenemos al... Agustín Sí... ¿Cómo estás, Tim? Salida... Ahí... Ah... Como decimos, varón Que todos los días... Está variado el trabajo ¿Para que sí? El trabajo... ¿Varias tu trabajo en todo, Tim? Ah, bien... Escucha esas pilas, va... ¿Por qué? No le haces de todo, dices, va... Ah, bien... Un poco de cada cosa... Ya es... Poco a poco tenemos que ir aprendiendo A cocinar también Mmm... ¿Y qué comida van a hacer? Contanos ahí Pues... Vieras que yo por lo que veo... Eso... Me acusieron... Yo que guisado es lo que se va a hacer Mmm... Guisado es usted No, así... Que así... Un caldo es uno... Y sopa de arroz aparte Ah... ¿Usted es la hermana de Lery? Es mi cuñado Es su cuñado... Ah, es su cuñado... Ah... Bueno, entonces por acá... Tenemos zanahoria... Tomate... Cebolla... Arroz... Y el whisky que ahí lo están pelando... Y el Tim que está pelando la papa... ¿Verdad, Tim? Sí... Eso... Se está lleno en el agua para que... No se ponga... Morena... Mmm... Mmm... Está bien, entonces... Ahí vamos a ir a ver qué están haciendo las chicas... Bueno, pues entonces por acá... Están las chicas... Partiendo el pollo, va... Ah, sí... Está duro... Ah, bien... Ah, bien... Es un gallo... Gallo... Pollo le digo yo... Ah... La oti... ¿Qué nos dice la oti? La oti... ¿Qué tienes para oti? Yo nada... Te mire tu cara ahí... ¿Qué tiene mi cara? La de misma... Decía... Mi hija pues como responde... Bravo responde... Uy, pues no... Yo no... ¿Qué tienes tu amiga pues Mari? Nada... Yo no miro contenta... Si... El chamo... Quiere que yo ande triste... ¿Cómo anda él? Ajá... No... O sea... Feliz pues... Ay... No estoy feliz pues... Feliz como una lombriz... Aquí te voy a... Estamos partiendo... El gallo... El culito... Mmm... Está bien pues... Ahí va... Ahí... El varón nos invitó... Mira... Sí... Eso estaba escuchando... Ajá... Ahí nos invitaron... A hacer la comida... A hacer la comida... A las dos cosas... A las dos cosas... Sí... Él es que puso las gallinas... Y... Y todo... ¿Verdad? Sí... Ajá... Qué bueno ¿Verdad? Sí... Es algo que... Bueno... Yo creo que él está muy agradecido... También con nuestra presencia... Ajá... Y disculpen si no los volteo a ver... Pero... Lo que pasa es que estoy... Limpiando... Bien... Limpiando... La carne... Porque si no... Se va a quedar supe... Sí... Ajá... Ajá... Bueno pues entonces... Aquí tenemos al varón... Miren ve... Va a juntar el jueguito... Estamos ayudando a juntar el jueguito... Ajá... Vamos a meter... Vamos a meter... De estos... Que eso se hace un brazo... Ajá... Ajá... Lo que pasa es que las patatas... No alcanzan allá... Dicen... Ajá... Lo que pasa es que allá... Es... Demasiado alto... La que sí... Escalera... Escalera díganse... Ajá... No y aquí está... Está bien fresco también para cocinar... Ajá... El aire libre... Con... Ventilación... Eh... Gratis díganse... Ajá... 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 Estás pelando lo que es la verdura... ¿Verdad? Eh... Marisela sigue pelando la papa... Y... No... Ya está picando... Ah... Ya está picando... Sí... Ajá... Ajá... Ahí hay café y pan... Mmm... Gracias... Entonces... La Oti ya... Peló lo que es la zanahoria... Ahorita está picando... El... Huizquil... ¿Puedo decir mi amiga Oti? Sí... Sí... Ah... Si querés te enseñe... Yo puedo también... No... Es que yo puedo... Pero... Hay quienes lo echan más pequeño... Y más grande... Y lo hacen diferentes también... Ajá... Entonces... Por eso estaba preguntando a ellas... Mmm... Está bien... Sí... Así es... Hoy aquí vamos a estar todo el día... ¿Van? Y compartiendo... Hay los videos... Que va a estar muy buena... Muy buena la cocinada... Sí... Hasta ahorita cocinamos otra vez... Porque teníamos rato de no haber cocinado... Sí usted... Y ahorita gracias... Nos regalaron café... Mmm... Gracias... Ahorita se lo vamos a terminar... Ahí está... De picar... Y ya vamos a terminar... Pues ustedes son rápidos... Va... Ya bueno... Solo la zanahoria... Falta nada más... Ay señorita... Ahorita... Sano... Sano... Bueno entonces... Y aquí está el team... ¿Ya pusiste la olla Tim? Todavía no... Jajaja... Bien chavo... Mira... Ya está riendo el fuego... Mmm... Sospira Tim... ¿Será? Pues sí... No... Ahí te vamos haciendo... Ya las patojas están haciendo tu trabajo... Ya que estabas haciendo... Ah... Sí... Como dicen... Como no alcanzan el polletón... Venimos a encontrar el juego... Mmm... Como muy grande el polletón... Mmm... Ajá... Ajá... Tiene ventajas y desventajas... Ajá... Lo que pasa es que eso fue construido contra inundaciones... Ajá... Ajá... Continuamos nosotros... Con el video... Ahí... ¿Ya vas a echar tomate Joti? Ya ahorita le voy a echar tomate a rabo... Ajá... ¿Cebolla también le vas a echar? Sí, pero ya de último... ¿Ya de último? Sí... Ahorita solo para que vaya agarrando color... Ajá... Ahí está... Ah... Está la Marisela raspando lo que es la zanahoria... Eso es para el arroz... ¿Va Marisela? No... En cuadritos... Ah... ¿Para el arroz es eso que estás haciendo? Sí, para el arroz... Ah... Ajá... Estoy raspando... Este... La zanahoria... Ya piqué la cebolla ahorita... Ajá... Y al caldo... Porque ya... Ya está hirviendo ya... Ya está hirviendo entonces... Ajá... Y ahorita entonces... Para mientras que se coza eso... Vamos a hacer el arroz... Y después ya... Queda lo último... Ya... Ajá... Sí... La verdura lo... Lo de men... Lo último... Que se echa... Porque como hicimos... Cuadros pequeños... Ajá... Porque vamos a hacer sopa de arroz... Ajá... Vamos a hacer sopa de arroz... ¿Ya? Ahí está... Ahí también... Ajá... Zanahoria... Agusquilla y papa... Ajá... Ahí está... Ahí está... Todo listo... Entonces la oti... ¿Qué está picando la oti? Un chile dulce... Para el arroz... Igual para el caldo... Ajá... Sí... Sí... Bueno... Por acá tenemos... Los pollos... Miren... Son tres... Miren... Bueno... Entonces... ¿Vas a ir a echar la olla? Sí... Está bien... Muy bien... Entonces ya... Se va a echar el pollo... ¿Así entero se va a echar? Sí... Ah... Ah... Asado... Para... Este... A dejar a que... A que el caldo exprima todo el sabor... Ajá... Esto es receta... De una persona... De una persona... Y de ahí... Vamos a sacar los pedazos... Y se van a asar... Y se van a asar... Ah... Pues chica... Sí... Entonces va a estar bueno eso... Sí... Está bien... Ahí está bien... Van a salir... Muchos pedazos... Muchos... Ah... Sí... Bastante... Miren ese gran pedazo... Mujeres al poder... Ajá... Ahí están las chicas... Miren... Mujeres al poder... Dicen... Así... Miren... Cómo se... Mira aquí... Está bien caliente... El agua... Está... Viviendo... Porque es que... Cuando uno echa las cosas... Se deja de hervir... Porque como está frío esto... Mujeres... 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 Sí... Mujeres... Las alas... Mujeres... Mujeres... Alitas... Ya no tienen... O si bien... Todavía hay... Paja... Vamos a echar las patitas... Sí... A ver... Así son las de... Del sabor... Para chupar los huesitos... Dijo... Así... También la... También la madura... Sí... Sí... Bueno... Entonces nosotros así nos vimos de este video chicos... Gracias... Gracias ahí por vernos... Y nos vemos en una próxima... Adiós... Adiós... Adiós...